Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto cerramos la semana con la mejor información. El patrón, hijo de Cristina Villalobos Hermosillo, regidora del PAN en el ayuntamiento de Celaya, podría seguir su proceso acusado de extorsión bajo libertad. Según dictó el juez de control de audiencia, según redacta el Poder Judicial del Estado de Guanajuato en audiencia del 10 de octubre, se resolvió que el 15 vencería el plazo de cierre de investigación. Sin embargo, el juez impuso una serie de medidas cautelares no privativas de libertad, la prohibición de salir del país y de la ciudad de Celaya. Además, se somete al cuidado y vigilancia de su progenitor y no puede comunicarse ni molestar a la víctima y a los elementos de investigación criminal, así como tiene prohibido acercarse al domicilio de la víctima. A petición de la defensora particular, se acordó enviar la presente causa al Centro Estatal de Justicia Alternativa en esta sede, para hacer uso de los medios alternos de solución de conflictos, ordenando suspender la causa por el término de 10 días hábiles, y se ordena suspensión administrativa de la presente causa por el plazo solicitado. El 24 de agosto pasado, el hijo de la regidora Villalobos Hermosillo fue vinculado a proceso y se le impusieron medidas cautelares de internamiento. Posteriormente, el defensor público del adolescente, el 31 de agosto, interpuso el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares que fueron dictadas por el juez de control. El pasado 18 de agosto, una acción de la Agencia de Investigación Criminal detuvo al patrón en Avenida Constituyentes cuando presuntamente escapaba de extorsionar a un comerciano. Derivado de un estudio de clima laboral, el secretario general del Congreso del Estado, Cristian Cruz Villegas, informó que en el personal institucional se han detectado casos de bullying, con un costo superior a los 90 mil pesos ya con impuestos. La empresa leonesa Human Factor realizó un estudio para evaluar el clima laboral en el personal administrativo. Dicho estudio se aprobó en la Junta de Gobierno y Coordinación Política después de que se dieron a conocer denuncias de despidos injustificados y acusaciones por malos tratos de superiores. La directora de Desarrollo Institucional, Giselle Pedrosa, informó en rueda de prensa que de las 193 personas encuestadas, la mayoría dijo estar inconforme con los salarios. Cuestionada sobre las quejas por maltratos, dijo que sí hubo quejas, aunque por el principio de secrecía para desarrollar el estudio no podía dar mayores detalles. En entrevista, Cristian Cruz mencionó que no se tiene registro ante las instancias correspondientes de quejas en contra de trabajadores por malos tratos. Este viernes, la Plaza Fundadores de León ya recibió el sabor, color, olor y tradición de la Feria del Alfeñique 2022 en su segunda edición pospandemia. Calaveritas, alfeñiques, frutas de azúcar, papel picado, catrinas y más, así como todo lo esencial para la decoración del altar de muertos, se podrá encontrar en las tres secciones de la muestra. La tradicional feria estará instalada desde hoy hasta el jueves 3 de noviembre y recibirá los visitantes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con horarios extendidos dos días primero y dos de noviembre. Para esta ocasión, la Dirección de Mercados otorgó en total 109 permisos para el comercio de las tradiciones y con exponentes con presencia de más de 40 años en la Feria del Alfeñique. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado.